Yo soy el doctor Pablo González Mella, soy oncólogo radioterapeuta, soy director médico de Instituto Oncológico de Clínica Reñaca del Hospital Naval y profesor de Oncología de la Universidad de Valparaíso. Me tocó exponer una revisión de los principales estudios presentados en Astro 2018 de la esfera Oncología de Cabeza y Cueño. Se revisaron 10 estudios, de los cuales al menos 2, en mi opinión, han sido los más relevantes. El primero es un estudio que estaba siendo esperado por la comunidad de oncólogos de cabeza y cuello, que es el estudio RTOG o NRG 1016, que es un estudio que comparaba de manera randomizada las dos terapias estándar, no quirúrgicas, que son radioterapia con cisplatino concomitante versus radioterapia con cetuximab concomitante, un anticuerpo monoclonal anti-EGFR. El estudio muestra que, desafortunadamente, cetuximab, esta terapia molecular, anticuerpo anti-EGFR, es inferior al cisplatino, que es una droga antigua y ampliamente utilizada en el tratamiento de estos tumores. Y digo desafortunadamente porque la expectativa que se tenía era, esencialmente, que fuera al menos equivalente y sustancialmente menos tóxica. Desafortunadamente, ninguno de los dos endpoints a demostrar fueron demostrados con éxito. En ese contexto, esta droga debiera salir de terapia estándar para estos pacientes de tumores de vía aerodigestiva superior, en particular de caviar oral, orofaringe, laringe e hipofaringe. El segundo estudio de mayor impacto, en mi opinión, es un estudio que revisó cuál es el impacto de utilizar un mimético de la superóxido dismutasa en pacientes que reciben radioterapia de caviar oral y de orofaringe. La superóxido dismutasa es una enzima que transforma el radical libre de superóxido en agua oxigenada. El agua oxigenada, si uno la sube en el paciente, actúa como tóxico al tumor. Sin embargo, enzimas secundarias en los tejidos sanos la transforman rápidamente en H2O y O2, o sea, en dos sustancias absolutamente inocuas. Este estudio, que fue un fase 2 randomizado, randomizó placebo versus dos niveles de dosis del medicamento de estudio, 30 y 90 milígramos, y demostró de manera bastante categórica que efectivamente este medicamento es capaz de reducir significativamente la ocurrencia de mucositis severa, grado 3 o grado 4, y la duración de esta mucositis en estos pacientes. Luego de salidos de estos estudios, rápidamente la farmacéutica que produce este medicamento anunció la activación del protocolo fase 3. Si este fase 3 confirma los datos, ahora en dosis de 90 milígramos, entonces estaríamos en presencia de un cambio en la práctica clínica y de un enorme beneficio en la calidad de vida de los pacientes, ya que el 70% de los pacientes sometidos a radioquimioterapia de cabeza y cuello presentan mucositis grado 3, en la cual el paciente tolera solo y con dificultad líquidos, o grado 4, que el paciente no tolera ningún alimento por boca y debe ser nutrido por sondas, nasogástricas, gastrotomía y o alimentación parenteral. Se presentaron además otros estudios interesantes, en mi opinión no con tanto impacto como los dos que acabo de mencionar, pero entre los otros estudios presentados, me parece interesante un estudio que demostró que el seguimiento de los pacientes HPV con biopsia líquida que busque el DNA del HPV tumoral circulante, es una tecnología con PCR digital compleja, si uno de los pacientes lo sigue cada tres meses por dos años con este examen de sangre, luego cada seis meses de ahí en adelante, el paciente se puede identificar una residiva bastante antes de que sea clínicamente vidente, si estas células con este DNA uno los pesquisa en sangre. No obstante, aquellos pacientes que se mantienen con niveles bajos o con niveles inferiores a cero, son pacientes que no recaen nunca, por tanto en esos pacientes uno podría ser bastante más liviano en la carga de exámenes de seguimiento, porque el valor predictivo negativo es cercano a un 100%.